¡Aquí la ley! ¡Aquí la ley! ¡Amigo punk! ¡Este chique de sapato! ¡Eres a altura de amanhã! ¡No importa o nosso papo! ¡Amigo punk! ¡Este chique de sapato! ¡A esta altura de amanhã! ¡No importa o nosso papo! Pego a xinoca, monta no cavalo, os dravestre da coxiga Atravesso os aldo-aranha e entra no parque pra rovilha Amanhecia e tu chegavas em casa com asa A tua mãe me lavandia e se prepara pra marcar no gado com ferro em brasa Y no importa si no tengo la tachicora Lo que yo quiero es estirar los peleños Con mi caballo galopando el campo afuera O mi destino es un destaque más de un cheiro Aonde yo uso la voz está continuando Ya escucho un veteo en el chão de foco Va a animar a galeriana en el bolillo Igual que yo sigo el detalle de la tachicora ¡Vamos! ¡Vamos! Aligo Funk Escute este uno de los abafos Nesta altura da manhã Ya no importa o nosso bafo Peco a chinaca, monta no cavalo Que os bravos da coxilha Atravesa os rau da aranha E entra no parque farroupilha ¡Vamos! A tua mãe da bandida se prepara Para mancar o gado com o ferro em braço E não me parece que não tem nada de coro O que yo quiero es estirar los peleños Con mi caballo en el plano que yo pa' fora O mi destino es un destaque más de un cheiro Aonde yo uso la voz está continuando Já escrito um meteoro puxando o foco Para animar a galeriana en el bolillo Enquanto yo sigo el detalle de la tachicora ¡Vamos! Aonde yo sigo el detalle de la tachicora O que yo sigo el detalle de la tachicora O que yo sigo el detalle de la tachicora ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!